Tengo tres años, dos meses aquí laborando dentro de la institución. Mis funciones son como instructora de doctrina y orden cerrado, así mismo como armamento y tirón. También la función como monitora de disciplina. La experiencia dentro del Servicio de Protección Federal ha sido forjar, ha sido realizar cambios que puedan ser significativos para la institución, tanto personales como laborales. En el momento que decidí ingresar a la Institución del Servicio de Protección Federal, ha sido un cambio extraordinario, tanto personal como laboral. He forjado carácter, conducta, misma que he visto el cambio de muchos cadetes que a través de generaciones me ha tocado ser responsable como monitora y en su momento instruirlo. Yo anteriormente trabajaba en una fábrica donde se elaboraban piezas de situación metalmecánicos, sin embargo también estuve en cocina. Posiblemente no sea nada que ver con la institución. La necesidad es la que nos hace llegar a la primera aquí, sin embargo nuestra visión cambia y esa visión ya no se vuelve como un trabajo aquí, sino se vuelve algo extraordinario por trabajar, por realizar. Es una labor, es un compromiso y es un honor estar aquí dentro de la institución. Siempre se lo he dicho a los compañeros, que mi cambio dentro de la institución ha sido muy radical. He visto muchos cambios en la familia, tanto en lo laboral como en lo personal. Entonces si uno se pone el no puedo, no es que no pueda. Las cosas pueden ser difíciles, más no imposibles. Difícilmente se ve al mando o al frente de una mujer. Sin embargo, el que está aquí en la academia, y me lo han dicho muchos compañeros, lo han dicho personal de cadetes, lo han dicho personal de mandos, que es gratificante ver al mando y una mujer. Entonces es aquí cuando implicamos que todos y todas podemos participar para realizar mismas funciones.